Lente Regional, noticias y opinión. Que había una inferencia razonable por parte del señor Ríos en haber cometido este homicidio de acuerdo con las entrevistas, las declaraciones juradas, la colaboración de algunos testigos y la información que el mismo indiciado decidió aportar, de la cual se pudo deducir que él sí había cometido ese homicidio. Se le demostró así al juez que estaba conociendo el caso, pidiéndole sobre esta persona una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario y con esa motivación el juez concluyó que era necesaria y que era proporcional la medida y en razón de eso esta persona el día de hoy está en la cárcel del Cunduí. ¿Cómo va a ser la actuación de la fiscalía en el proceso para que se dé una condena ya en todo lo que va a ser el juicio? A partir de este momento la fiscalía tiene un plazo de 90 días para presentar el escrito de acusación con el cual empezamos a encarrilar ya todo el material probatorio para demostrar la responsabilidad y pedir la condena de este ciudadano, salvo que él desee, como en algún momento lo quiso manifestar, que quiera preacordar y aceptar su responsabilidad antes de que haya un juicio oral. Muchas gracias director seccional de fiscalías, hay que anotar que en la audiencia pública Jorge Donairo Ríos Cano no aceptó los cargos y también hay que decir que el ente regional conoció el relato del fiscal del caso en el que asegura la misma persona en el interrogatorio que compró un cuchillo por 5 mil pesos y decidió irse por las calles de Florencia para atracar a alguna persona porque según él tenía una necesidad de enviarle un dinero a su hijo. Además también se reveló en la audiencia que el canguro que le fue hurtado a la señora Amparo Cruz Acosta contenía 29 mil pesos en billetes de 5 mil de 2 mil y monedas además de un celular. También hay testimonios de dos personas quienes son los testigos presenciales de lo ocurrido en el sector del puente del Raicero. Como les decíamos esa persona Jorge Donairo Ríos Cano ya se encuentra en la cárcel El Cunduy de Florencia luego de la orden que impartió el juez de control de garantías. Soy Juan Pablo Sánchez informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Porque tenerlo todo resuelto anticipadamente cuando un ser querido fallece es tener tranquilidad y sentido de responsabilidad. Un mensaje de Organización La Basílica.